Hola a todos y a todas mi nombre es Adrián, soy pintor y muralista, comencé más o menos con esto del graffiti y el mural alrededor del año 99, a la fecha ya estoy entre los 35 y 36 años de edad y el graffiti es parte de casi todas las dimensiones de mi vida, dentro de mi inicio yo comencé en un pueblo un pueblo muy pequeño cerca de la ciudad de Concepción, donde el estar en ese lugar nos presentaban los obstáculos de que no éramos de una ciudad y teníamos otro referente dentro de lo que es el graffiti y también había otro obstáculo que era los accesos, en aquellos años los accesos a la pintura no eran como los de ahora habían pocas tiendas pero aún así se podría sortear esos obstáculos comprando material en otro lugar en ferretería, en espacios locales. También la edad era un factor que nos jugaba en contra y que no nos ayudaba mucho porque éramos pequeños pero la disciplina en lo que hacíamos fue lo que hasta ahora nos ha mantenido trabajando por este tipo de expresiones. Este muro fue pintado en el Liceo Narciso Tondró, en las calles Carrera con Maipón, por el sector de Carrera pintamos un total de 7 personas, entre ellas gente de Chillán, Chillán Viejo, Talca, Iquique y un chillanejo residente en Noruega. Las técnicas utilizadas por cada pintor son muy diversas tenemos unas que casi son solamente uso de spray a mano alzada, otras que están hechas completamente por pintura brocha, otras que utilizan una mezcla de ambas y otras que a través del stencil hecha por plantillas por superposición de capas de pintura. Nos demoramos algunos tres días en terminar otros cuatro debido a la extensión del muro y el nivel de detalle de cada pieza elaborada. Este mural es sobre las técnicas ancestrales artesanales y hace un recorrido desde la Polinesia pasando por el cono sur de los Andes, la selva y hasta Mesoamérica. La idea de la pintura es abordar esculturas, tejidos, utensilios y técnicas de todo tipo, antiguas y modernas, donde se manifieste la manipulación de objetos para su posterior uso funcional y de representación simbólica. Es por eso que hay en la pintura esculturas, tejidos, estatuas y pintura corporal. Aparte de esa intención queremos que se entiendan estas expresiones como propias de una zona natural más que un territorio político. Fue pintada por siete artistas. Dentro de lo que pintamos hay cosas de distintos pueblos originarios, por ejemplo el jaguar que en Mapuzugún se denomina Nahuel, que habitaba desde Mesoamérica hasta el sur de este país. Una palabra similar a Nahuel es Nahualt, pero es un idioma muy distinto que se habla en Mesoamérica. El Nahualt es el idioma que hablaban los aztecas y los pueblos que se encontraban a su alrededor. Este idioma nos ha dejado más de 4.000 palabras a nuestro español castellano, pero también las culturas Aymara y Mapuche también nos han dejado palabras. Estas por ejemplo, Kawin, que significa reunión de gente para festejar. Pichi, poco o pequeño. Esto es en Mapuzugún. Hay otras de origen Aymara como apañar, que significa llevar. Guagua, que significa bebé o niño pequeño. Y otras también del Nahualt, que le hablaba anteriormente, que puede ser como chocolatl, que significa chocolate. Elotl, que es elote, que es el maíz. Y aguacatl, palta o aguacate que todos conocemos que es muy cara en este país. Así hay muchas, muchas más, las cuales pueden investigar y los dejo a la invitación de que lo hagan. Acá nos encontramos frente a la avenida Francia, casi llegando a la salida norte de Chillán. Y nos encontramos con este muro que fue pintado por cuatro personas. Dos personas de Chillán y Chillán Viejo, de la cual está incluido. Y otra que es de Temuco, del sector de Padre de las Casas. Y otra que es de Hualpén, el de la región del Bío Bío. El muro que les presento en esta ocasión, está abordado de una forma muy común dentro del grafiti, que es utilizar un fondo de pintura al agua, que sería la base, y que se realizan las ilustraciones con spray sobre ese fondo. Nos demoramos alrededor de dos días. Creo que lo que nos ayudó mucho fue el conocernos con anterioridad. Los pintores que vinieron esta vez a este muro ya nos conocíamos, entonces pudimos hacer un trabajo más rápido y más fluido. Bueno, acá como el muro es más pequeño, pudimos hacer una composición que sea más simétrica, donde hay figuras contrapuestas según las culturas que decidimos pintar. En el lado izquierdo se presenta una cultura del centro sur de Latinoamérica, que es la cultura mapuche, y acá algo que ya está como más al centro, en los Andes, que es la cultura aymara y una fiesta particular que es la de la tirana. Ambas están planteadas como contraposición, donde se encuentran dos máscaras y dos figuras representativas. Tenemos la máscara de escollón, y acá tenemos una máscara que responde más al sincretismo, que es la de la tirana. Tenemos la figura de un chamán y también tenemos la del rehué mapuche. Entonces, haciendo esto, decidimos abordarlo de esa forma y presentarla de la manera que lo pueden apreciar en el muro. Bueno, mi invitación es a que se sientan partícipes de lo que nosotros pintamos, porque representamos lugares, situaciones y formas de vivir que son pertenecientes a una zona, no a un espacio político en particular, sino a una zona que puede ser la selva, los Andes, el territorio del cono sur, y que nos muestra cómo nos desarrollamos como personas, construyen también nuestra manera de pensar, ya que mucho de las culturas que son originarias o de las actividades que son de la zona, son lo que construyen finalmente nuestras personas, nuestras maneras de visualizar e interpretar el mundo. Por eso, mi invitación es a que lo cuiden y que sientan que es parte suya también, porque nosotros lo entregamos con harta dedicación para la comunidad en general.